amigos bienvenidos les tengo un nuevo vídeo rapidito para que el teléfono sea más rápido miren lo que vamos a hacer amigos vamos a ir a configuraciones amigos cuando vamos a configuraciones nos vamos hasta abajo amigos donde dice acerca del teléfono buscan donde dice modelo y hardware este mi teléfono no tiene esa aplicación acá pero le damos de regreso mi teléfono tiene hasta el final que dice el número de de compilación le puches amigos siete veces mire 1 2 3 4 5 6 7 pero como yo lo había activado dice ya no dice no es necesario ya eres ya eres desarrollador ok amigos cuando ya activaste eso le das de regreso vamos para atrás algunos teléfonos lo tienen amigos después que dice acerca el teléfono abajo de eso ponen esa aplicación pero mi teléfono no la puso en ese lugar me voy a sistemas cuando me voy a sistemas le das en la parte de abajo donde dice opciones avanzadas cuando vas a opciones avanzadas le dice opciones para desarrolladores amigos y mira aquí está una cantidad de cosas secretas que tienen los teléfonos que uno no sabe pero vas buscando y buscando y vas entendiendo muchas cosas y nada le das para abajo y le das para abajo ahora te voy a decir dónde tienes que entrar donde dice tamaño de buffer de longer ok vas a entrar ahí amigo normalmente los teléfonos vienen activados con 64k pero el tuyo tú lo puedes poner en 4m como yo lo tengo para que sea más rápido que el internet agarre más rápido agarre más rayitas de señal y todo eso recomiendan en 4m si lo quieres hacer algo si te gusta dame un corazoncito y déjame un comentario así que va a ser un feliz sábado bendiciones para todos